Bienvenida, Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, que está aquí. Adrián, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Jaime. Un gusto que estemos con nosotros. Y el gusto también es mío de estar con ustedes, porque además hoy amaneció realmente bonito en la ciudad de México. A mí ya me tocó. Vi los volcanes, lo cual ya en los últimos días es una súper ganancia realmente. Hoy vi los volcanes, se veían hermosos. Y bueno, espero que sea un presagio, porque viene una fecha importante para los mexicanos, Jaime. Tú sabes que el Día de las Madres es cuando más llamadas telefónicas hay, cuando más gente sale a comer a la calle, en ocasiones hasta cuando más tránsito hay. Así que bueno, pues, ¿cómo piensan los mexicanos del Día de las Madres? ¿Cómo piensan los mexicanos del Día de las Madres? Es bien interesante, porque es una fecha importante. Tú dijiste algunas cosas que tienen afectación económica, positiva. El asunto de los restaurantes, el asunto de cines, llevar a la mamá al teatro, etcétera. Es importante. Es una fecha indudablemente muy importante, Jaime. En el calendario emocional de los mexicanos es realmente muy, muy importante esta fecha. Hicimos una entrevista apenas el 27 de abril con 600 personas en toda la República Mexicana. Por vía telefónica. Y les hicimos una pregunta que tenía un bonito trasfondo. Les preguntamos, ¿existen días especiales para festejar a nuestros familiares? ¿Cuál de estas celebraciones usted considera es la más importante para los mexicanos? La gente que está viendo en su pantalla, las alternativas eran el Día del Niño, el Día del Padre, el Día del Abuelo y Día de la Madre. Indudablemente. Oye, ¿por qué no pusiste el Día de la Virgen? En este caso eran las celebraciones para nuestros familiares. Ah, ok, ok. Aunque evidentemente sabemos el guadalupanismo, qué importante es. Porque también ahí es como una connotación de madre. Definitivamente, sí, pero una madre espiritual. Exactamente. Exactamente, una madre espiritual. Pero aquí estamos hablando de la madre que, como decía aquel dicho muy viejito, a la que nos amó, aún antes de conocernos. Exacto. Había esta frase. Muy intenso. Había esta frase. Había esta frase. Hablo de los volcanes y hoy está hablando. Aunque déjame decirte que esa frase está, si no mal recuerdo, inscrita en una placa en el Monumento a la Madre, que está en la Colonia Cuauhtémoc. Y después fue sobrepuesta, bueno, no sobrepuesta, otra frase que decía, porque fue su voluntad hacerlo. Sí, entonces este es importante, da para muchos temas, da muchos temas. Pero bueno, entonces estamos viendo que indudablemente el Día de la Madre es el más importante. Y si lo comparas contra el Día del Padre, la diferencia es abismal, es realmente abismal. Y yo creo que hay razones importantes para eso. Mira, Jaime, nos vamos a la siguiente. Ok, ¿qué tan importante? Ya vimos que es lo que más se festeja. ¿Qué tan importante entonces es esta, para los mexicanos, esta fecha? 96.2% nos dijo que es mucho o algo importante. El mucho es arrebatador. Sí, o sea, es la gran fiesta emocional de quien te dio vida. ¿Cuál cree que es el lugar? Bueno, vamos a entrar un poco al territorio que tú estabas hablando. ¿Cuál cree usted que es el lugar donde la mayoría de los mexicanos festejan el Día de las Madres? Fíjate que ahora salió en casa más, sí. Indudablemente hay una variable económica en todo esto, Jaime. También es un día en que se tienen que hacer ciertamente gastos de parte de los hijos. Pero, perdón que te interrumpa, pero yo considero que son de esos gastos que al mexicano no le duele hacer, pues. Y que los hace en ocasiones pagando con su tarjeta, vaya. Pero son de ese tipo de gastos que al mexicano no le importa mucho su condición. Es muy cierto, haces todo lo posible por regalarle algo a tu madre. Si estás viendo que es un ochenta y tantos por ciento de importante. Así es. No te detienes tanto, sí. Sin embargo, bueno, estas respuestas nos están hablando de alguna manera de que sí hay un cierto freno, digamos, el restaurante. Sí, pero ¿sabes tú también? Yo creo que ¿por qué? Luego también por el tema de la comodidad. De verdad, y mis amigos restauranteros no nos dejarán mentir, pero tú ve a buscar mesa el martes, desde tempranito hasta la tarde noche. Ya no hay. Y es misión imposible. Es misión imposible, sí. Así es, exactamente. Es muy programado. Fíjate, una de estas paradojas, realmente si nos permites aquí con el público, es. Se hace en casa, la casa de mamá. Yo creo que a las mamás les encanta tener a los hijos. Que el principal regalo para una mamá es ese día, el festejo que los vea presentes. Verlos juntos, ¿no? Verlos juntos, etcétera. Esto es muy importante, aunque luego es una carga para la propia madre el que estén todos en la casa porque, bueno, hubo la comida, etcétera, y hay que hacer los trastas. Bueno, hay que se organizar para acabar. Claro, claro. Eso es muy importante. Pero bueno, ¿qué te parece salir? Vemos que el restaurante y la casa es lo más mencionado por las personas. Después de eso preguntamos, Jaime, ¿qué crees que lo que más suelen regalar los mexicanos a sus mamás en este día? Cuarenta y seis punto dos por ciento nos dijo flores. El negocio de las flores nos lo tocamos. O sea, la oferta y demanda ese día es importante, Jaime, y los precios suben. Realmente suben y mucho a los que hemos regalado flores en ese día. Los electrodomésticos todavía salió. Mira, con un dieciséis punto uno. Con un electrodoméstico supone trabajar a la mamá. Fíjate, yo me quedé por reflexión mucho sobre esto porque antiguamente había mamás que decían es que yo necesito esto para la casa. Necesito porque los quiero atender a ustedes, a los hijos, y bueno, regálenme unos sartenes, regálenme cosas de ese tipo, ¿no? Pero todavía está mencionado, dieciséis punto uno los electrodomésticos, ropa y zapatos un diez punto cinco, el amor y cariño, hay que regalar, hay que regalar amor, no objetos. Exactamente. Regale afecto y no lo compre. Regale afecto y no lo compre. Recuerda esa frase, ¿no? Era la frase, sí, hay que regalar afecto y no lo compre. Y, en fin, toda una serie de otras pequeñas cosas, Jaime, que tenemos. Y, sí, nos vamos rápido a la parte de cuánto cree que se gastan los mexicanos. ¿Cuánto cree? No es lo que usted gasta, Jaime. ¿Cuánto cree que gastan los mexicanos? Y, mira, sacamos una media aritmética entre cien y quinientos pesos, entre quinientos y mil y más de mil pesos. Estaríamos hablando de que alrededor de, hice un poquito la estadística, alrededor de ochocientos pesos estaría el promedio de gastos para la mamá. No es cosa menor. No es cosa menor para nuestro día. No es cosa menor para un solo día y para bolsillos hoy en día muy apretados, Jaime. Y, bueno, les preguntamos a esta cuestión de los aparatos electrodomésticos, de llegar con la plancha a la licuadora, con la mamá, ¿no? Que de repente, qué terrible, aunque luego las mamás digan, mi hijo, mi hija, gracias, ¿no? Esto es exactamente lo que yo necesitaba. No esperaba menos de ustedes. El amor de la madre es inmenso hacia sus hijos. Entonces, ya el desacuerdo, 69.2 personas en desacuerdo, Jaime, con que este sea un asunto de regalarles a las mamás esta cuestión. Y la celebración, pues es obviamente, prácticamente toda la gente que entrevistamos nos dijo que sí ha celebrado este día de la mamá. Y la nota viene siendo aquí chiquita de por qué razón no ha celebrado esta fecha. Evidentemente, es porque habemos algunos que ya nuestras madres fallecieron hace muchos, muchos años y no hay ya entonces esta oportunidad. Pero, digamos, el pretexto es la falta de tiempo, etcétera. No siguen estas tradiciones. Sin embargo, pues mira, Jaime, si todavía tenemos un poquito de tiempo ya, simple y sencillamente creo que toda encuesta dice cosas, más allá de los números, Jaime, y lo que nos está diciendo es que hay una gran importancia de los mexicanos, de los hijos hacia sus madres y que realmente este próximo martes un poco la expresión es que la pasen en paz, que la pasen con sus hijos independientemente de lo que puedan dárseles o regalárseles. Yo creo que las madres en cualquier etapa que estén, sean bebés, tengan hijos escolares, tengan hijos de primaria, etcétera. Disfruten esos festivales de las mamás que son muy, muy importantes para todas las mamás cuando ven a sus hijos de cinco o seis años hacer pequeñas cosas. Eso es muy importante. Y a quienes tengan todavía su madre presente, que la abracen con ella, que la abracen, porque seguramente esa es la gratificación mayor que van a tener las mamás el próximo martes, indudablemente. Y bueno, pues una felicitación adelantada, Jaime, para todas las mamás. Pero es sin duda la fecha, ¿verdad? Es la fecha y es la fecha emocional más importante. Emocionalmente hablando de los mexicanos. Más importante de los mexicanos. Sí, tenemos la Navidad, tenemos otras cosas, sí, pero esta es la fecha en donde todo el mundo trata de estar con su mamá. Y los que están muy lejos tratan de comunicarse, cuando menos, como ellas, llamadas telefónicas, etcétera. Sí, yo estaba leyendo un artículo donde señalan que el 10 de mayo es cuando más tráfico de llamadas hay. Es más tráfico de llamadas porque hoy en día muchos hijos viven lejos de sus mamás por cuestiones de trabajos, etcétera. Y bueno, pues nada. Y si me permite además una felicitación a dos mamás que yo estimo mucho. La mamá de mi hija Fernanda, la mamá de mi hija Adriana. Entonces, digo, tengo que decirlo porque realmente yo siento una gran admiración para todas las mamás. Las mamás que son hoy en día casi 30% de los hogares mexicanos, algo así, están dirigidos por mamás solteras. Exacto. Ese es un gran asunto, sí. Mamás empoderadas, mamás que no se han echado para atrás, mamás que están saliendo adelante. Entonces, creo que es muy importante, mamás que son ejemplos grandes para sus hijas y para sus hijos. Muchas, muchas felicidades a todos. Gracias, Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica.